El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gloriosos. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, muy buenas tardes, somos Radio Natividad, somos la emisora católica del Táchira y estamos unidos en esta programación especial. Hoy, cuando celebramos en el mundo entero la Iglesia Católica, el Día de Nuestra Señora del Santo Rosario, Mamita María, con ese regalo que nos ha dejado, con esta arma que todos tenemos, ¿verdad? Que todos tenemos tan asequible y que tiene tanto poder, pues hoy la honramos rezándolo, hoy la honramos diciéndole al que tenemos al lado, promoviendo en las redes el rezo del Santo Rosario, colocándolo en nuestros estados, diciéndole a las personas que como familias tenemos que confiar en Mamita María, que esto que estamos viviendo de su mano siempre se vive diferente y que ella nos alcanza las gracias y los auxilios divinos que Papito Dios tiene para nosotros. Desde ya les invito a que busquen sus camándulas, desde ya, ustedes saben que hemos estado todo el día rezando el Rosario, pero a lo mejor usted acaba de sintonizar acá en la zona metropolitana, en San Cristóbal, la 101.7 FM, o quizá usted está en la zona norte del estado Táchira y acaba de sintonizar la 95.7 FM, tenemos sintonía en Cúcuta, nosotros salimos también en Colombia y en el norte de Santander, se está escuchando Radio Natividad. Si usted está apenas sintonizándonos, pues busque su camándula, reúna a su familia, colóquense frente a su altar, frente a la imagen de Mamita María, si no lo tienen dispuesto, les damos el tiempo, tienen un minutico, busquen una velita, la colocan en un platito, ¿verdad?, o la colocan en su candelabro, encienden su vela y se disponen, de verdad, a ser un momento de encuentro con nuestra Madre del Cielo, con la Santísima Virgen María. Si pudiéramos comprender todas las gracias que se derraman, toda la fuerza, toda la unción del Espíritu Santo que se derrama cada vez que contemplamos la vida de Jesús, a través del Santo Rosario, lo haríamos mucho más e insistiríamos más. Entonces vamos a descubrir este tesoro tan grande que tenemos, esta arma tan maravillosa y así viviéndola, pues nosotros mismos contagiaremos a los demás. Ya imaginándome que ya tienen su camándula, ¿verdad?, entonces les invito para que nos puedan llamar por el 343-1662 para que podamos hacer juntos este Rosario. Yo les quiero invitar a que esa persona que nunca se ha atrevido a llamar, llame hoy. Esa persona que dice, no, yo mejor me quedo y lo rezo aquí, vamos, vamos a llamar. Aquel que nunca ha llamado, aquel que nunca se ha atrevido a agarrar el teléfono, levante la bocina y llámenos y márquenos o márquenos desde su celular. El teléfono es el 0276-343-1662 para que juntos, ustedes en la casa y nosotros acá en el estudio, podamos honrar a nuestra Reina del Cielo. Mientras recibimos la primera llamada para rezar el primer misterio, nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo. Y decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, bueno, amor del Padre y del Hijo, inspíranos lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar. Que todo sea para nuestro bien y santificación de nuestras almas. Amén. Iniciamos el rezo del Santo Rosario pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, porque el Espíritu Santo, cuando baja y desciende sobre los apóstoles y la Santísima Virgen María, se manifiesta en ellos con su fuerza y su poder. Y en este momento yo les quiero pedir muchísimo que nos unamos en oración y le pidamos al Espíritu Santo que se avive en nosotros, porque nosotros el Espíritu Santo nos habita. Pero entonces tenemos que aclamarle que se aviven en nosotros sus siete dones. Esa paz que solamente Él sabe dar. Esa sanación, esa liberación que estamos necesitando, esa restauración personal. Que Él pase llenándonos de su gozo, de su luz, de su alegría. Que se lleve todo temor, toda angustia, toda ansiedad. Pongamos en manos de Dios esa situación por la que hemos venido a orar. Pongamos en manos de Dios esa situación que quizá le queremos agradecer o esa situación que nos preocupa. Y que sea el Espíritu Santo consolador el que nos fortalezca, el que haga que hablemos y que salgan de nosotros las palabras que Dios quiere que escuchemos. Empezamos el rezo del Santo Rosario haciendo la profesión de nuestra fe. Esto es diciendo aquello en lo que creemos. Decimos el creo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Hacemos el acto de constricción. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. El rezo del Santo Rosario en este momento, de 5 a 6 de la tarde, vamos a contemplar los misterios de gloria, los misterios gloriosos. Y ya tenemos la primera llamada para rezar juntos el primer misterio. Muy buenas tardes, nos dice por favor su nombre y de dónde nos llama. Buenas tardes, soy Olga, de aquí de Palo Bordo. Señora Olga, ¿es primera vez que llama o ya ha llamado en otras oportunidades? Sí, yo ya he llamado en otras oportunidades y muchas veces pues no me ha caído la llamada. Por la cantidad de personas que tenemos llamando. Entonces, qué bendición que pudo llamar hoy. Por eso, qué bonito, ¿verdad? Insistir y qué bonito que se integren personas a llamar y a decir a viva voz aquello por lo que estamos orando. Brevemente, señora Olga, díganos las intenciones que tiene para este misterio, por favor. Bueno, especialmente por mis hijos, por mi esposo, por mi hogar, por todos los santos sacerdotes, por la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo y por el alma bendita de Monseñor Raúl Méndez Moncada y, bueno, por toda Venezuela para que sea liberada de toda esta situación, de este virus y, bueno, también por la liberación de Venezuela para que algún día sea libre y el pueblo sea liberado de una vez por todas. Amén, señora Olga. Amén. Muchísimas gracias por sus intenciones de oración a esas intenciones de oración. Unimos las intenciones de oración de todas las personas que en este momento, justo a las 5 de la tarde, están rezando el rosario. Entonces, nos unimos en este momento a todas las intenciones de oración de todos los grupos, a todos los movimientos de apostolado que en este momento, a las 5 de la tarde, están rezando el rosario para pedir con fuerza por todas sus intenciones. El primer misterio de gloria, justamente, señora Olga, es la resurrección de Jesús. Puede empezar, por favor. Padre nuestro. Sí, señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino a su santísima voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva el cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, Espíritu Santo, iluminado y santificanos. Dulce corazón de María, de la salvación del alma mía. Amén. Muchísimas gracias, Señora Olga. Dios me bendiga. Amén. Nos preparamos para rezar, el segundo misterio de gloria, invitamos a los oyentes, aquella persona que nunca ha llamado, a que se atreva a llamar, vamos a llamar a aquellos que nunca han llamado, por favor, al 343-1662, 343-1662, nuestra línea telefónica, para que podamos juntos, hoy en el día del rezo del Santo Rosario, el día de Mamita María, en su advocación, ¿verdad?, de Nuestra Señora del Rosario. Ya que conocemos, este regalo tan hermoso, que ella nos dio, y hoy que conmemoramos, este día tan importante, pues nosotros, nos unimos a esta fiesta de fe, rezando al Rosario, continuamente. Hoy ha sido una jornada completa, maravillosa, llena de mucha gracia, y entonces los invitamos, a que recemos juntos, el segundo misterio, 343-1662, nuestra línea telefónica, para que puedan marcar, en este momento, y rezar junto a nosotros, el segundo misterio de gloria. Mientras esperamos, la llamada, del próximo oyente, que nos va a compartir en línea, vamos a hacer, esta oración, para pedirle, a Jesús, por Venezuela. Jesucristo, Señor nuestro, acudimos a ti, en esta hora, de tanta necesidad, en nuestra patria, nos sentimos inquietos, y esperanzados, y pedimos la fortaleza, como don precioso, de tu espíritu. Anhelamos ser un pueblo, identificado con el respeto, a la dignidad humana, a la verdad, a la libertad, a la justicia, y al compromiso, por el bien común. Como hijos de Dios, danos la capacidad, de construir, la convivencia fraterna, amando a todos, sin excluir a nadie, solidarizándonos, con los pobres, y trabajando, por la reconciliación, y la paz. Concédenos la sabiduría, del diálogo, y del encuentro, para que juntos, construyamos, la civilización, del amor, a través de una real, participación, y de una solidaridad fraterna. Tú nos convocas, como nación, y te decimos, aquí estamos Señor, junto a nuestra madre, la Santísima Virgen, María de Coromoto, para seguir, el camino emprendido, y testimoniar, la fe de un pueblo, que se abre, a una nueva esperanza. Por eso, todos juntos, gritamos, Venezuela, vive y camina, con Jesucristo, Señor de la historia, amén. El segundo misterio, de Gloria, nos preparamos, para rezarlo, el oyente, que tenemos en línea, nos dice su nombre, y de donde nos llama, por favor. Por favor, nos dice su nombre, quien nos está llamando. Nos puede decir, su nombre, y de donde nos llama. Teníamos un oyente en línea, ¿verdad? Y, bueno, de seguro, se le cayó la llamada, esperamos a una persona, para que reze junto con nosotros, el segundo misterio glorioso, que es la ascensión, del Señor, a los cielos. Vamos a empezar juntos, ustedes, y yo, el Padre Nuestro, completo, y esperamos, que llame a alguien, para las Días de María, ¿sí? Empezamos, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en tentación, y líbranos del mal, amén. Empecemos las Días de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, del Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, del Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia, Ave María Purísima, concédale Señor el descanso eterno, brille para ellos la luz perfecta, que descansen en paz, es muy bonito cuando siempre terminamos, ¿verdad? pidiendo por el eterno descanso de todas las almas mire, por aquí está mi esposa que va a acompañarles en el otro misterio está muy bien señor, señor una pregunta, me dice su nombre por favor y de dónde nos llamo Nerio Enrique Sánchez señor Nerio, ¿de dónde nos está llamando? de aquí de Barrio Bolívar de Barrio Bolívar, señor Nerio y alguna intención en particular que usted quiera poner acá en Radio Natividad, por favor sí, por todos ustedes allá en Radio Natividad, por todos los sacerdotes, por esta pandemia, para que el Señor ya ponga los humanitos y aleje esta pandemia de aquí de Venezuela y el mundo entero por todos los enfermos, familiares y amigos y por la paz del mundo y la paz de Venezuela amén señor Nerio, amén por la salud del Papa Francisco también está muy bien señor Nerio, amén señor Nerio, ¿me puede comunicar a su esposa? y entonces rezamos juntos el tercer misterio por aquí se la comunico, gracias, feliz tarde igualmente señor Nerio buenas tardes buenas tardes, nos dice su nombre por favor Ana de Sánchez señora Ana, ¿ya ha llamado en otras oportunidades señora Ana? ¿ah? ¿ya usted ha llamado para acá para la radio? ajá ok sí mamita, ¿ya ha llamado para allá? sí, en otras oportunidades ya usted había llamado, ¿sí? ajá, ok mamita, gracias mire señora Ana, díganos, ¿por quién quiere usted rezar este misterio? por la paz del mundo, por la paz de Venezuela, por el Santo Padre Francisco, por el Monseñor Mario Moronta, por todos ustedes en Radio Natividad, por nuestra familia, por nuestros hijos, por el mundo entero y para que el Señor vaya rechando poco a poco esta pandemia que está tan brava, ¿oyó? porque estamos, bueno, pues, nerviosísimos con eso pero bueno, Dios es muy grande y muy poderoso sí, mi señora Ana y mire, de verdad que tenemos que ayudarnos así como usted está haciendo usted cada vez que llama para acá y usted reza y usted se sienta así no llama, pero usted mantiene en sintonía la radio y entonces, además de la oración usted escucha programas que le enriquecen el alma y el espíritu, ¿verdad? sí, señor entonces, intentar es eso, señora Ana y con su esposo, el señor Nery vamos a alejarnos de las noticias vamos a dejar de lado estar viendo, ¿verdad? estar revisando el teléfono a veces llegan mensajes y mensajes no, mire, eso eso, en manitos de Dios lo vamos a dejar y nosotros, ¿de qué nos preocupamos? de fortalecer, ¿verdad? de subir nuestras defensas espirituales porque si estamos fortalecidos espiritualmente estamos muy bien estamos muy bien entonces, eso es lo importante así como nos piden tener nuestras defensas físicas altas, ¿verdad que sí? y nos piden que estemos tomando té y que nos tomemos nuestras vitaminas y que estemos que hagamos ejercicio en la medida de lo posible en nuestros espacios, ¿verdad? si nuestra casa es pequeña en el espacio en el que estamos podemos caminar dar una vueltica pero eso es importante a nivel físico bueno, imagínese usted a nivel espiritual entonces, ¿cuál es la vitamina? que yo le recomiendo mantener sintonizada radio natividad y si le gusta la televisión y tiene televisión por cable aproveche EWTN la televisión católica que también tiene programas muy buenos que también está transmitiendo la Eucaristía tiene programas muy actuales que es otra cosa que también están transmitiendo en vivo las personas pues nos están dando herramientas también, ¿verdad? para vivir este tiempo muy unidos muy unidos y ¿cuál es nuestra arma ahorita? el rosario ese es el arma maravillosa que la Santísima Virgen María nos ha dejado ustedes recen el rosario todos los días pídanle a la Virgen que les regale su paz la convivencia fraterna que hay que pedirla, ¿verdad? hay que pedirla mucho mamita María enséñame a ser como tú dame tu gracia y entonces ella lo va ayudando a uno y ella lo va llevando y el Espíritu Santo consolador usted le pide Espíritu Santo bueno amor del Padre y del Hijo inspírame y usted siempre le dice porque el Espíritu Santo nos habita inspírame lo que debo decir lo que debo pensar y entonces se nos van quitando los miedos y tú le dices usted le dice lo clama pasa pasa sanando pasa llenándome de alegría de paz y usted comienza a sentir esa paz en el corazón ¿oyó? entonces juntos nos ayudamos señora Ana lo importante es que lo exprese y me alegra mucho que lo haya expresado pero entonces juntos nos ayudamos ¿ok? Dios me la bendiga señora Ana vamos a empezar comienza con el Padre Nuestro las Días de María el tercer misterio de Gloria es justo de lo que estamos hablando la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Santísima Virgen María nosotros ahora quienes somos nosotros hacemos las veces de ellos somos los discípulos de Jesús los seguidores vamos a aclamar al Espíritu Santo en este momento entonces su Padre Nuestro y sus Días de María por favor Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres Entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima Concédele, Señor, el descanso eterno Que descansen en paz Amén Oh Jesús mío, perdóname nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas En tu infinita misericordia, amén Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María De la salvación del alma mía Señor Nerio, una pregunta, ¿ustedes viven los dos solitos o tienen más familia allí en la casa? Vivimos con un hijo aquí en Barrio Bolívar Viven con un hijo allí en Barrio Bolívar Ajá Ok, está muy bien Ajá Señor Nerio, mire, vamos a hacer algo, porque qué bonito que la señora Ana en el misterio anterior, pues ella expresó, ¿verdad? Que, bueno, que siente angustia y es natural Y lo importante es que confiemos y nos ayudemos todos Entonces es muy importante cuando una persona se expresa Entonces vamos a, ¿verdad? Escucharla en casa Y así como eso, mantener la radio encendida Yo voy a hacer, vamos a hacer juntos el cuarto misterio Yo soy Nerio Ya que usted nos volvió a llamar, que la llamada se le había caído Entonces lo voy a anunciar yo y usted lo comienza a hacer ¿Le parece, señor Nerio? Bueno, cómo no Muy bien, señor Nerio Mire, el cuarto misterio de gloria es la asunción de la Santísima Virgen María al cielo Al cielo Fíjense, este cuarto misterio vamos a pedirle a Mamita María que nos enseñe a valorar cada momento que tenemos con nuestra familia Ella que, bueno, que fue tan buena madre, ¿verdad? Tan buena hija, tan buenazo Con su prima como fue, con su prima Isabel, que siempre estuvo presta Entonces que ella nos enseñe a ser como ella A estar atentos, ¿verdad? A los demás Y a salir al encuentro del otro En nuestras mismas casas Bien, entonces podemos comenzar Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida, concédele Señor el descanso eterno Que descansen en paz, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén Sagrado Corazón de Jesús, dulce Corazón de María En la salvación del alma mía, amén Muchísimas gracias Señor Nerio, un abrazo a la Señora Ana Y ya saben, mantener sintonizada la radio, ok Mantener esas defensas bien altas, las defensas espirituales Dios me los bendiga, así es, Dios me los bendiga a confiar, a tener mucha fe, a tener mucha fe Y como fortalecemos la fe en la oración, ese es el secreto en la oración Y se lo digo a usted y me lo digo a mí misma, ok Porque es de sacar ese tiempo diario para encontrarnos con el que más nos ama Con el que tiene las palabras de aliento y esperanza Con el que sabe lo que pasamos y lo que necesita cada uno Ya tenemos un oyente en línea para el quinto misterio El quinto misterio de gloria es la coronación de la Santísima Virgen María Como reina y madre de cielos y tierra Nos dice su nombre por favor y de donde nos llama Omaira Señora Omaira, de donde nos está llamando De Altavista De las residencias de Altavista Ah, sí señor Es primera vez que llama Perdón Es primera vez que llama o ya ha llamado No, ya había llamado Muy bien, señora Omaira, ¿por quién quisiera ofrecer usted este misterio? Bueno, especialmente por todos los enfermos del COVID Y especialmente por el personal de salud Sí Y en el día de hoy por Clomiro Parra en su quinto día de novena Muy bien, está muy bien Nos unimos a sus intenciones Pedimos por el fin de la pandemia Por toda la gente que está, ¿verdad? En primera fila Ayudando, apoyando Por todas las organizaciones Por tantas fundaciones que están ayudando A que el personal de salud pues Pueda tener un poco de comida Alguna ayuda Hay varias organizaciones que están Haciendo lo posible por ayudar Y de verdad que a ellos Por ellos tenemos que orar mucho Oramos por todas las congregaciones religiosas Que están en este momento Al pie del cañón Orando y ayudando De una y mil maneras Para ayudar a paliar esta situación Que estamos viviendo en el mundo entero Entonces Pues nos unimos en oración con todos Y por supuesto pedimos por los agonizantes Por las benditas almas del purgatorio Por todo fiel cristiano Por aquel que no tiene Que no ore por él Por esa persona que en este momento Más está necesitando del auxilio divino Por ese miembro de tu familia Tú que nos estás oyendo Que más necesita del auxilio divino Hoy oramos por él Para que a través del rezo De este misterio La Virgen le conceda las gracias Que más está necesitando Muy bien señora Mayra Puede comenzar un Padre Nuestro Y Díaz de María Por favor Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Si en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre Gracias Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Concedele Señor El descanso eterno Brille para ellos la luz perpetua Que descanse en el paz Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En ti confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma Muchísimas gracias Señora Mayra Por mantenerse en sintonía De Radio Natividad Para los que nos están sintonizando ahorita Estamos celebrando el día De la Santísima Virgen María En su advocación de Nuestra Señora del Rosario Hoy es un día para rezar el Rosario Con muchísima fe Y para decirle al que tenemos al lado Lo importante Lo valioso Que es este regalo Que nos ha dejado Nuestra Reina del Cielo Continuamos rezando el Rosario Mientras esperamos una llamada Para que nos acompañen con las letanías Virgen Purísima y Castísima En tu Santísimo Parto Haciendo Señora manzos, humildes y castos De pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Tanta María, Madre de Dios Mi amor, ¿puedes bajarle el volumen a tu radio? Ajá Bájale el volumen a tu radio Y ahí sí, continuamos Ok Reza, Dios te salve María Dilo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Ok, ahorita te voy a contestar yo Y vamos a decir otra cosita ¿Viste? Ah, bueno Ok Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y entonces ahora yo te digo Virgen purísima y castísima En tu santísimo parto Hacernos señora mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen purísima y castísima Después de tu santísimo parto Hacernos señora mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos Amén María es Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amén Ave María purísima Vamos a rezarle una salve a nuestra mamita María Amén Dios te salve Lena y Madre Madre de misericordia Vida al sur y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los cerrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando este valle de lágrimas Ea pues Señor de la verdad nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este descielo muérdanos de Jesús Oh fruto hondito de tu vientre Oh clemente Oh peadosa Oh de misericordia Venga por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas Gracias al Señor Jesucristo Amén Amén Mi amor ¿Tú te sabes las letanías o quieres contestarlas? Yo ya me las sé. Ah, bueno, entonces yo te las contesto a ti. Vamos a comenzar con las letanías. Tú sabes que las letanías es como decirle muchas veces a Mamita María lo mucho que las queremos. Entonces es un momento bien bonito. Las letanías son hermosas. Entonces vamos a hacerlo. Comienza. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, oye. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Línea Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de divina gracia, ruega por nosotros, Madre purísima, ruega por nosotros, Madre castísima, ruega por nosotros, Madre siempre virgen, ruega por nosotros, Madre incorrupta, ruega por nosotros, Madre inmaculada, ruega por nosotros, Madre amable, ruega por nosotros, Madre admirable, ruega por nosotros, Madre buen consejo, ruega por nosotros, Madre creador, ruega por nosotros, Madre salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Dina de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Dina de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Sonos de Saludía, ruega por nosotros, Causa de Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso de Honor, Ruega por nosotros Buen sincine de devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los Enfermos Ruega por nosotros Refugio de los Pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los Afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega por nosotros Reina los Ángeles Ruega por nosotros Reina los Patriarcas Ruega por nosotros Reina los Profetas Ruega por nosotros Reina los Apóstoles Ruega por nosotros Reina los Mártires Ruega por nosotros Reina los Confesores Ruega por nosotros Reina de las Vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los Santos Ruega por nosotros Reina conciencia y pecado original Ruega por nosotros Reina elevada al cielo Ruega por nosotros Ruega el santísimo rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Correa de Dios que quita el pecado del mundo Perdónanos Señor Correa de Dios que quita el pecado del mundo Óyenos Señor Correa de Dios que quita el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Señor Bajo tu protección nos acogemos Santa Madre de Dios No deseje la súplica que te dijimos En nuestras necesidades Ante bien líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Y gozar las promesas Y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Mi amor me dices tu nombre Por favor Sí, yo me llamo Scarlet Juliet Scarlet, ¿cuántos años tienes? Tengo 11 Tienes 11 años Scarlet, ¿estás como en sexto grado? Ah ¿Estás en sexto grado? Sí Ah, qué bueno Scarlet Scarlet, vamos a rezar juntas Sí Bendita sea tu pureza, ¿sí? Ajá Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Y eternamente lo sea Pues todo un día se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Scarlet, Dios te bendiga, mi amor Scarlet, ¿tienes alguna petición especial? Una cortita así para Mamita María Que le quieras decir a las personas que te estamos oyendo Sí, también lo quiero recomendar por todos los fieles difuntos Especialmente esto por Beatriz Capacho que es mi nonita Ok Y también por mis tíos César Augusto y los dos No te acuerdas del otro nombre pero lo tienes en el corazón que es lo importante Y tu familia ha pedido por él, ¿verdad que sí? Y también por todo Por todo el país que se extinga la faz de la tierra Este virus Y también por Santa Rita de Casia Por Por todo esto Por toda Venezuela Y también le pido mucho Muchísimo a Mamita María Para que proteja mucho a mi papá Y a mi tía Beatriz que son tan buenos con nosotros Mi amor Y ella los protege, ¿oíste? Y también por mi tío Oscar que trabaja en el sector salud Para que con... para que ella mande un angelito que siempre lo esté protegiendo Así es mi amor Así es Scarlett Todos los días pide por él ¿Oíste? Todos los días pide por él que ese angelito cuida de él y cuida de los compañeros de él Así es mi amor De verdad que muchísimas gracias Scarlett por haber llamado Te agradecemos a ti Agradecemos a la señora Olga Al señor Nerio A la señora Ana Y a la señora Omaira que estuvieron con nosotros en esta tarde Fíjense Hay una oración muy 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 importante de la Virgen Que es el Magnificat Yo quiero cerrar con esta oración Y a mi me encantaría que todos nos la aprendiéramos de memoria en casa Hay cantos del Magnificat Usted lo puede buscar Y también se lo puede aprender el canto Y usted lo proclama cantando Y si no Se lo aprende de memoria Porque es el cántico que La expresión La oración El canto El himno Que proclamó la Santísima Virgen María Qué bonito que nos lo sepamos de memoria Porque tiene muchísima fuerza Y ahí le estamos diciendo a Dios lo grande que es Lo maravilloso que es Y que nosotros somos sus humildes servidores Y estamos aquí para qué? Para darle honra y gloria Antes de rezarlo y despedirnos No me queda menos que decirles Que gracias por estar en sintonía de Radio Natividad Que Radio Natividad A través de las personas que están Tras cámaras A través de las personas que llevan la batuta Aquí en la radio Está haciendo todos los esfuerzos posibles Por subir las defensas espirituales De todos los que nos están sintonizando Entonces por favor Manténgase en sintonía De la 101.7 FM De la 95.7 FM Con nuestra programación Con todas las oraciones que tenemos Y por supuesto con la Eucaristía Todas las noches Por favor Vamos a fortalecer nuestras defensas espirituales Orando todos los días Tips que les podemos dar Desde lo humano Que es importante aplicar Mantener la distancia Lavarnos continuamente las manos Usar nuestra mascarilla Y nuestra máscara también Las máscaras son muy buenas La mascarilla de la cara Y la máscara protectora Que también es Es muy muy buena Entonces su mascarilla Su máscara Su lavado continuo de manos Y guardar el distanciamiento Y por supuesto Todos los días Doblar rodillas Y orar con muchísima fe Tenemos que orar con muchísima fe Porque el Dios que seguimos Y el Dios En quien creemos Es un Dios de poder Es un Dios de gloria Es un Dios A quien tenemos que alabar Entonces vamos a cerrar Con el Magnificat Para irnos Ya verdad A continuar con nuestra programación Dice Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su sierva Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Amén A creer en las promesas De nuestro Dios A creer en su palabra Bajo la bendición de Dios Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Sigan en nuestra Programación especial Somos Radio Natividad Y hoy es el día De nuestra Santísima Virgen En su advocación Del Rosario Un cristiano sin Rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 Presentó El rezo del Santo Rosario De nuestra Santísima Virgen De nuestra Santísima Virgen De nuestra Santísima Virgen De nuestra Santísima Virgen